Este cuerpo de bomberos referente del país, yo creo de la región, me da mucha satisfacción ser parte en que su comandante anuncia que la institución cuenta con el norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, diseñada para ayudar a las organizaciones a implementar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en todas las instituciones. Mi reconocimiento por el trabajo realizado a sus empleados, a sus autoridades que han hecho posible este logro importante que como siempre se origina y nace en esta nueva institución, vive en el país.